Se inicia la sesión, es la manera de empezar, yo creo, el braserío de hoy, porque al margen de todo lo que vamos a hablar, de lo que hemos escuchado hace un momento en la entrevista, si esto fuera un tribunal, cada vez tenemos más investigados, más investigados y algún que otro posible investigado. Hoy se ha conocido que a Rita Barberá por fin la va a investigar el Tribunal Superior de Justicia. Saben ustedes lo que sucedió con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, referente a un dinero que parece ser que se dio para subvencionar la campaña electoral del partido. En cualquier caso ya el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que sí, se va a investigar o se va a procesar a Rita Barberá. Eso por un lado. Por otro lado, esta semana hemos conocido que, por ejemplo, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dimitido algo que parece ser que está relacionado con el incendio de Guadalajara. También vamos a hablar de ello, igual que lo de Rita Barberá, pero la vicepresidenta de Castilla y León del Partido Popular también ha presentado la dimisión por cosa curiosa, dar positivo en un control de alcoholemia, pese a decir ella que solo se había tomado dos cervezas, pero triplicaba la tasa de alcohol permitida. Eso por un lado. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la diada Cataluña, que ahí sigue, algunos siguen RQR en sus 13, aunque uno no sabe qué entender cuando oye los discursos que se escuchan en algunos casos. Pero bueno, hemos tenido por primera vez a un presidente de la Generalitat en una manifestación pidiendo la independencia de Cataluña. Y se han cumplido también 15 años del 11-S, un atentado, el mayor atentado que ha sufrido en la historia de Estados Unidos, atentado terrorista, donde murieron más de 2.000 personas inocentes y que, bueno, pues ahí sigue habiendo un poco de todo, pese a que sabemos o se piensa que la mayoría. Esto ya troza un poquito también lo de programas de estos, ¿no? De cuarto milenio o de conspiranoicos, ¿no? Es decir, que si no es todo cierto, ya alguno, has visto hasta un vídeo que dicen que un ovni ayudó a que se cayeran las torres, ¿no? O sea, es decir, hay de todo. Pero bueno, han pasado 15 años de una desgracia, de algo que cambió también el curso de la historia actual, de nuestra historia contemporánea, porque se venía a demostrar, fuera como fuese, que nunca estamos nadie seguros de que pueda suceder algo o de que no puedan atentar contra nosotros. Bien, de todo ello vamos a hablar con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla La Mancha. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Chema y compañero. Pilar Barroso de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a esta segunda temporada del Braserillo. Muchas gracias. Carlos Velázquez, del Partido Popular, lo mismo digo, bienvenido. Bien hallado, buenas noches, Chema. Hasta 18 temporadas ya del Braserillo, que se dice pronto. Ganemos, Fernando Amo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Pues igualmente. Santiago Vera, que también te estrenas en esta temporada, buenas noches, del Partido Socialista. Y José Luis Gascon, que también te estrenas esta temporada, buenas noches, bienvenido. Bien, comenzamos con lo más próximo, lo más cercano, porque hemos tenido a la directora provincial, hemos querido tener, pues, como muestra un botón de lo que ha pasado en este inicio de curso escolar. Directora provincial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Aranda, en la primera parte del Braserillo. Una primera valoración, lo que hayáis escuchado, lo que conozcáis, y no habéis podido escuchar al completo la entrevista, de toda la información que ha salido desde esa inauguración escolar. Antonio, como periodista. Bueno, no es muy distinto a los últimos años, ¿no? Yo creo que siempre que llega el comienzo de curso, lógicamente el gobierno de turno pues tiene su discurso, que no va a ser otro muy alejado de que bien lo estamos haciendo y que está todo atendido. Si te vas al sector de los sindicatos, es todo contrario. Luego el matiz, ¿no? Puede ser, pero siempre que hay menos profesores de los que debería haber, ¿no? Está el asunto de las inversiones y infraestructuras, si sigue habiendo aún las prefabricadas o no, pero vamos, no veo una gran diferencia. Hay que tener en cuenta que la educación para llegar al nivel óptimo, yo creo que es casi imposible, ¿no? Por aquello que es una cuestión tan diversa y que necesita de muchísimo presupuesto. Pero, como te comento, no veo una gran diferencia entre los que, por un lado, lógicamente, tratan de poner todo como está fenomenal y los que siguen reclamando muchas mejoras. Insisto que los sindicatos ayer mismo, día de comienzo de curso, pues ponían encima de la mesa otra vez la necesidad, una vez por todas, de que se cubran toda la plantilla de profesores, que desde su punto de vista está bastante falta, sobre todo, también terminar con el tema de los interinos. Es decir, que yo creo que es un mal endémico. No sé si alguna vez terminaremos con ello, pero es una reivindicación que se cumple año a año. También se aprovechó por parte del Gobierno anunciar ese día el plan de inversiones. ¿70 millones en la legislatura? Vamos a ver. Ojalá fueran 140, pero bueno, 70 millones para, creo, 22 nuevos colegios, nuevas instalaciones deportivas y tres comedores, si no me falla la memoria, ¿no? Bueno, pues espero que esa declaración de buenas intenciones se cumpla y si puede ser un poquito más, mejor. José Luis. Pues efectivamente, siempre en los comienzos de curso vemos cómo rápidamente los presidentes autonómicos y ministros y demás y hasta el mismo la Casa Real van a inaugurar los cursos y demás y sacan pecho diciendo todo lo bueno que van a llevar a cabo durante el curso. Pero al final los usuarios de la enseñanza, que somos todos, pues no estamos tan contentos con lo que nos venden o nos quieren vender. Por ejemplo, tenemos el tema de becas de comedor, cómo se reparten, qué se hacen. En fin, hay una serie del transporte escolar, hay un montón de historias que todavía están o quedan ahí pendientes de que se resuelvan. De acuerdo que si las ratios han bajado de 30, como ha dicho, a 25, quiere decir que han tenido que desdoblar y van a tener que contratar algún profesor mal. Pero la política que yo sé que hubo el año pasado no fue de contratar muchos más profesores, como dijeron. Ahora lo mejor, con el ajuste se llevan los 60 millones de euros, pues han ajustado un poco más y algunos profesores, pero siguen faltando profesores en muchos colegios por incorporarse. Ya veremos si de aquí a final de este mes es cierto y se cumplen las previsiones que hay sobre el tema. Bien, bueno, vamos a conocer opinión primero del Partido Socialista, Santiago Vera, una valoración por parte del Partido Socialista de este inicio del curso. El inicio del curso escolar se puede calificar como normal, como razonablemente satisfecho por parte del Partido Socialista, dado que se ha ido avanzando en este año, respecto a un año anterior, en la incorporación de nuevos profesores, en este caso 410 profesores más. Hay 21 comedores nuevos más abiertos, 25 nuevos ciclos de FP y cerca de 6 millones de euros en mejoras para los centros educativos, lo que sería aún nosotros puesta a punto de los centros educativos. En dos cursos, antes hablaba José Luis más o menos de los profesores. Sí que es verdad que no es suficiente y estamos trabajando en ello, pero en los últimos dos cursos, en lo que lleva de legislatura, en este caso Emiliano García Page, se han contratado 814 profesores más. Respecto a los comedores escolares, por ejemplo, se ha conseguido doblar el número de plazas, el número de alumnos que disfrutan de ese servicio, gracias sobre todo a la puesta en marcha de un ambicioso programa de becas de comedor. Y se han ampliado, sin ir más lejos, las ayudas para libros de texto y material curricular a los alumnos que faltaban. Para que nos hagamos una idea, este curso se cubre en todos los cursos de primaria y secundaria obligatoria con estas ayudas de libros de texto que antes no estaban. Por hacer un pequeño resumen, creemos que el inicio del curso escolar es bueno, que todavía en efecto faltará algún profesor por incorporar, incluso todavía algún niño que por traslado, etc., tenga que ir al centro y no haya podido estar, pero son los casos mínimos. De hecho, incluso antes hablábamos de la puesta a funcionamiento de los centros escolares, se ha hecho a través de lo que llaman en la Consejería de Educación, se llama Obras RAM, lo que son reforma y acondicionamiento y mejora de los centros, una importante inversión, como digo, de 6 millones de euros, junto con, en este caso, el plan extraordinario por el empleo que puso en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha, para que los espectadores los entiendan, aprovechando todo ese caudal, todo ese capital humano, en poder, en este caso, adecentar las clases de los colegios de nuestros pueblos. Esos trabajadores que ven ustedes del plan de Castilla-La Mancha, del plan de empleo de Castilla-La Mancha, también están siendo utilizados, yo creo que de manera acertada, por los propios ayuntamientos, en colaboración con la Junta de Comunidades, en poner a punto los centros educativos, que al fin y al cabo creemos que tienen que ser la base, la base de nuestra sociedad donde llevamos ahí a nuestros niños. Partido Popular, oposición. Bien, pues, obviamente no estamos de acuerdo con ese maravilloso, según el Partido Socialista, inicio de curso escolar que parece que estamos teniendo. Nosotros, al final, estamos trasladando lo que traslada la comunidad educativa, y la comunidad educativa, ya sean sindicatos, padres, incluso profesores, están alertando de importantes incumplimientos. El Partido Socialista tiene un problema fundamental en este asunto, y es que ha prometido muchas cosas, junto con Podemos. Tuvo que prometer muchas cosas para conseguir un número de votos que no fue suficiente para ganar al Partido Popular, y prometió muchas cosas también al Partido Político Podemos para que le convenciera para hacer al señor García Page presidente de Castilla-La Mancha. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el incumplimiento, y lo han denunciado los sindicatos, y de hecho algunos han llegado a titlar de inicio de curso ilegal, porque no se están cumpliendo las ratios que marca la ley para educación primaria de 25 alumnos por aula. Estamos viendo que en muchos de los colegios de Castilla-La Mancha estamos llegando a cifras de los 30 alumnos en educación primaria. Tenemos en estos momentos todavía 156 barracones, 156 unidades prefabricadas en toda Castilla-La Mancha, algo que marcaron como una línea roja, tanto Partido Socialista como Podemos. Y muchos de estos profesores que ha indicado Santiago, del Partido Socialista, que se han contratado, son o bien para cubrir bajas, o bien para cubrir jubilaciones. Y en muchos de los casos, con contratos totalmente precarios de algunas horas a la semana. Por lo tanto, se está dando algo que nunca había sucedido en la educación en Castilla-La Mancha, que es una precarización de la educación y fundamentalmente de los profesionales. Y además, algo que no había pasado hasta ahora, y es que es cierto que ha habido mucha polémica con el cierre de las escuelas rurales y demás, algo que el Partido Socialista también prometió, que iba a abrirlas todas, se han cerrado tres escuelas rurales que el año pasado estaban funcionando, imagino que porque no serían necesarias. Pero además, algo que nunca había sucedido desde que la Junta de Comunidades tiene competencias en materia educativa, y es que se han cerrado en la provincia de Ciudad Real dos colegios. Dos colegios ordinarios, no escuelas rurales. Eso nunca antes había pasado en Castilla-La Mancha. Se ha comentado el tema del transporte escolar, otra de las importantísimas promesas. Todavía hoy hay algunos ayuntamientos que los seguimos pagando. Se está pagando en muchos municipios de Castilla-La Mancha por parte de los ayuntamientos que no son competentes en esa materia. Las becas de comedor, y algunas sorpresas, como por ejemplo, en los comedores escolares, pliegos de licitación del servicio de comedor escolar que ha sacado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los que exime a la empresa que gestiona el comedor de pagar los gastos de energía, de luz y de agua. Es decir, gas, luz y agua. Cosa que nunca antes había sucedido. De eso se encargaban las empresas concesionarias. Y además, incluso sepa el ayuntamiento. Entonces, estamos sucediendo algunas cosas que la comunidad educativa se ha hecho eco de algunas y otras nos están trasladando muchos padres, muchos alumnos. En definitiva, la comunidad educativa de Castilla-La Mancha que, por supuesto, no está de acuerdo con ese discurso triunfalista del Partido Socialista en materia educativa al hilo de inicio del curso. Bien, Ciudadanos, ¿cuál es la valoración desde Ciudadanos de este inicio del curso? Bueno, lo que más me gusta siempre de los discursos del Partido Popular y del Partido Socialista es que lo que hoy, cuando estamos gobernando, nos parece extraordinario. Cuando dejamos de gobernar, nos parece una aberración. En el Partido Popular estoy viendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que yo, que vivo en esta comunidad, en esta región, pues lo que sí puedo advertir, desde luego, es que los cuatro años que ha estado gobernando María Dolores de Cospedal, pues ha vivido, yo creo, un poco de las rentas anteriores que el Partido Socialista había dejado. Efectivamente, porque también llevaba muchos años gobernando y yo creo que las políticas en cuestiones educativas estaban más que superadas. Hay que reconocer algunas cuestiones al Partido Socialista y yo, desde luego, creo que la implicación por parte del gobierno de la región por mejorar lo que hasta ahora se había dejado un poco de la mano, pues creo que hay que valorarlo y, desde luego, Ciudadanos así lo hacen. En relación al tema que comentaba Cristina anteriormente, Cristina Aranda, en relación a los 70 millones de euros para infraestructuras, yo quiero dar un análisis a este argumento. Vamos a ver, cualquier persona que viva en esta región o que viva en cualquier otra región de España puede entender perfectamente que se necesiten barracones para infraestructuras durante unas temporadas. No pasa nada. Si el problema de los barracones es que ese dinero haya sido lapidado por políticos corruptos que han utilizado malversando ese dinero para un fin propio, dejando a esos niños y a esas familias sin los recursos educativos. Ese es el problema de los barracones. Cualquier familia que tenga en su municipio un barracón y tenga una asistencia educacional acorde con las necesidades de los menores, yo creo que no va a tener ningún problema en tener barracones el tiempo que sea necesario. Ahora, el problema es eso, que esos barracones estén ahí como consecuencia de un desvío de ese dinero público para el aprovechamiento de algún político. Por lo demás, nada que decir, simplemente, eso sí, comentarle a Cristina Aranda, ya se ha marchado, espero que esta noche vea al Brasedillo y lo que sí me gustaría es esa necesidad también de esa educación transversal. Yo lo veo en la zona en la que yo vivo, la zona de las ágaras, son zonas donde recurren muchas familias con muy bajos ingresos, con graves dificultades económicas, sociales, culturales y que lo que precisan es no solamente el profesor ordinario, sino todo ese núcleo también de profesionales que están alrededor de la educación, logopedas, psicólogos, pedagogos, que pueden, digamos, afrontar, que esos chicos puedan salir adelante. Bien, para terminar este primer bloque de opinión y de inicio y de planteamiento del tema, terminamos contigo, con Fernando Amor. Sí, bueno, pues decir que, como decía Antonio, es cierto que se hace cada vez peor educación pública en esta región y eso tiene que ver porque los ajustes de la crisis pues se han cebado en los servicios sociales y se han cebado en la sanidad, si alguna vez tenemos ocasión de hablar, y en la educación. En fin, yo, bueno, me había traído una cifra, pero por no calentar mucho a la gente, puedo decir que en el presupuesto de la Junta, cuando más se dedicó a educación, se dedicaron 2.060 millones de euros y eso fue en el año 2010. Hoy, que se ha hecho un pequeño aumento con respecto a años anteriores, dedicamos a educación 1.512 millones. Es decir, que durante 4 o 5 años estamos dedicando 400 o 500 millones de euros menos a educación. Está claro que con menos dinero se hace peor educación pública. Y además, en cuanto al número de profesores, la cifra en la que más profesores hubo en la región, profesores personal docente público, según los datos de la propia web de Castilla-La Mancha, pues estuvo cerca de unos 30.800. Ahora la cifra está en torno a 26.000 y pico, es decir, 4.000 profesores menos. Está muy claro que con menos personal y con menos medios se hace peor educación pública. Entonces, creo que nos toca hacer un esfuerzo para que la educación pública sea realmente lo que todos decimos aquí y tenga el interés para todos que tiene que tener. Muy bien, bueno, pues tiempo para réplicas. Me imagino que Santiago... Sí, por supuesto. Es curioso y la verdad es que es de admirar el papelón, Carlos, señor Velázquez, del Partido Popular que tiene usted cuando tiene que hablar de educación, con lo que hizo su señora presidenta, la señora Cospedal. De hecho, en tu intervención has hablado mucho más de política que de educación, porque imagino que no tiene que ser muy cómodo para el Partido Popular reconocer que es justicia la calle a 6.000 profesores. Es difícil, es difícil. Nosotros en estos años, en estos cuatro años, vamos a intentar recuperar todo lo que desde el Partido Popular se destrozó en la educación pública. Es muy difícil, es muy difícil, incluso en cuatro años, recuperar todo lo que se devastó. Pero lo vamos a intentar. Mire, le voy a decir unos datos simplemente de profesorado. Unos datos objetivos. No entendemos por qué desde el Partido Popular se empeñan en machacar al gobierno regional cuando, por ejemplo, le voy a dar un dato objetivo. En 2011, el número de profesores era 29.391. En 2014, 23.763 docentes, justo cuando ustedes dejaban el gobierno. Más o menos, haciendo un cálculo, son unos 6.000 profesores que fueron a la calle con la señora Cospedal. Pero le voy a dar otro dato, fíjese. Entre el curso 2000-2001 y hasta el curso 2010-2011 se incrementaron con gobiernos socialistas, nada más transferirnos las competencias en educación, 9.000 docentes, desde que la Junta de Comunidades tenía las competencias en educación. En tan solo cuatro años del gobierno del Partido Popular se redujeron 6.000. Ustedes en cuatro años son capaces de destrozar lo que se construye en 10. Esos son los datos, señor Velázquez. En cuanto a más datos, comparando gestión de política educativa de los gobiernos, mire usted, ustedes cerraron las 61 escuelas rurales. Llega a ser cómico que vengan ustedes ahora a decir que se cierran colegios, que no se cierran. Ustedes cerraron y dejaron muertos a muchos pueblos por cerrar las escuelas rurales. Ustedes finalizaron con el transporte y comedores escolares. Recortaron, recortaron la financiación en un 23,1% de la Universidad de Castilla-La Mancha, señor Velázquez. Pero por decirle una... Y por cerrar una... Sí, en una cuestión y por seguir solo recortando en tiempo, afortunadamente no en educación, como decía la señora Cospedal. Mire usted, yo hoy y ayer llevé a mi hija al colegio y iniciaba el curso escolar. He estado en su clase, en una aula prefabricada. He entrado a ver el aula de mi hija. El aula cumple perfectamente todos los requisitos técnicos y de condiciones para que la niña pueda aprender, al igual que muchos alumnos de nuestros centros. Eso sí, estamos de acuerdo que no tiene que ser una solución temporal permanente en el tiempo. Por eso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, lo que ha hecho es anunciar un plan de inversiones de 70 millones de euros durante toda la legislatura. Desde luego, ustedes no anunciaron nada más que recortes. Insisto, señor Velázquez, tiene usted un papelón al hablar de educación hoy aquí en la regional Castilla-La Mancha. Con respecto a los anuncios de los millones, yo voy a hacerme eco de algo y de una persona con la que no suelo estar muy de acuerdo, que es José García Molina, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, pero en este caso es totalmente de acuerdo. Cuando dijo en su Twitter, de manera literal, que el señor García Page es como el calvo de la lotería de Navidad, que promete millones, pero solo sopla. Este es un claro ejemplo y veremos al final de la legislatura cuánto ha soplado y cuántos millones ha puesto. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice los sindicatos, lo dice la Universidad de Castilla-La Mancha y has nombrado la Universidad de Castilla-La Mancha. La UCLM alerta del desequilibrio que supone no alcanzar los 140 millones. La UCLM a día de hoy no tiene 140 millones, le prometieron 165 millones, imagino que te acordarás. AMPE dice que el curso comienza en Castilla-La Mancha con medidas insuficientes para cubrir todas las necesidades de los centros. Esto sale hoy en prensa y lo puedes ver en cualquier periódico provincial y regional, incluso comisiones obreros, que insta a cumplir sus compromisos con respecto a los interinos de Castilla-La Mancha. Me he quedado totalmente sorprendido con el discurso de la representante de Ciudadanos cuando habla del anterior gobierno. Por cierto, está gobernando el Partido Socialista y es el segundo curso que comienza el Partido Socialista. Creo que podemos hacer un ejercicio de revisionismo si queréis, si queréis, pero para destrozo y para rentas, cuando hablabas de rentas, 4.000 millones de euros de deudas en facturas sin pagar en materia educativa, esa es la renta que cogió el Partido Popular. Ese sí que es un destrozo y no lo que hizo el Partido Popular que fue pagar todas las deudas que había dejado el Partido Socialista. No sé si todavía Pilar de Ciudadanos insistirá en ese discurso que ha hecho una grave acusación con respecto al motivo de por qué están las unidades prefabricadas, los barracones en nuestro colegio, que es por la corrupción. No sé si eso también tendrá algún tipo de relación con esos 4.000 millones de euros de deuda que el Partido Popular tuvo que heredar del Partido Socialista. No sé si te referías a esa herencia. Y el problema, insisto, del Partido Socialista fueron las promesas que hizo. Y está gobernando. ¿Quién prometió que no habría barracones? ¿Quién prometió que se tenían que cumplir las ratios? ¿Quién prometió que habría transporte escolar desde el primer año de legislatura? El Partido Socialista y no lo está cumpliendo. Si es que volvemos siempre a lo mismo. Aquí el tema es muy claro, que es ¿de dónde? ¿De dónde? Señores, efectivamente, que bien, eran 30.000, 40.000, 100.000 profesores. Pero, ¿de dónde vamos a sacar el dinero, señores, para que eso ocurra? Habrá que optimizar los recursos que tenemos para una mejor enseñanza. Lo que no podemos seguir haciendo es diciendo, y lanzando acusaciones a veces graves sobre corrupción, todo el mundo lo sabemos, todos los días, por desgracia, todavía nos seguimos levantando, cogiendo el periódico de ese señor u otros periódicos y viendo que fulanito y menganito están pringados. Hasta en Bilbao una señora de no sé qué, pues no sé cuántos millones que se ha encontrado en su casa y acaba de empezar a meterse en política. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿de dónde se va a sacar el dinero para todas estas cosas que estábamos diciendo? Hacer lo que hacíamos antiguamente, presupuestábamos 3.000 y gastábamos 8.000. Presupuestábamos 2.000 y eso ha sido la moneda de cambio durante muchos años que hemos tenido que soportar todos los castellanos manchegos. Sí, vamos a ir a publicidad, Antonio, y después de publicidad retomas la palabra y el resto de contertulios para seguir hablando de este tema, del inicio del curso escolar. Será dentro de un instante. Volvemos ahora mismo. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!